Buenas noches, profe. Antes que nada, su análisis de este encuentro. Bueno, la verdad que es un partido bárbaro. Hemos jugado 90 minutos impresionantes, con un calor increíble. Después de un viaje larguísimo, después de jugar una finalísima terrible el miércoles en la altura y que los jugadores me respondan de esta manera, en una cancha muy complicada. Prácticamente no hemos recibido tiros al arco y hemos cerrado muchos goles más. Entonces, la verdad estoy admirado y orgulloso de este equipo. La verdad que me representa de la mejor manera. Creo que vimos un Olimpia muy intenso. Si bien es cierto, en la segunda parte baja un poco. Usted lo menciona, el tema de viaje y eso, pero un buen resultado a los muchachos. Sí, a ver, venimos de jugar en la altura, 2.200, contra un equipo que nos exige, que fue un partido donde se corrió de una manera increíble y bajaron otra vez al llano, venir a jugar acá, con 31 grados de calor, humedad y prácticamente jugaron los mismos. Y la verdad que impresionante. Sí, en el segundo tiempo, bueno, la idea fue esa. Esperar un poquito más atrás para no exigirnos demasiado y jugar de contra. Bueno, vinieron los otros dos goles, podría haber sido alguno más. Y la verdad que hicimos el partido que necesitábamos. A veces venir de un enfrentamiento tan fuerte como el venir, una emoción tan grande, una estica. Y volver a meterte en un chip del campeonato no es fácil. Y este equipo, la verdad que cada día me sorprende más. Creo que preguntarle puntualmente por Chirinos, que viene haciendo un muy buen papel, que está en cada encuentro. ¿Cuáles son las necesidades de este buen jugador? No, bueno, que se ha recuperado. El año pasado ha tenido un problema con cubalgia y lamentablemente nunca se ha podido poner bien. En cuanto se recuperó desde lo físico, tiene condiciones de gran jugador y verdaderamente lo está demostrando. Así que tiene gol, que también para un jugador que no juega por afuera es importante, porque no solo tengo que esperar que me hagan gol los nueve, sino también necesito que me hagan gol los que juegan por afuera, los volantes. Así que está en un gran momento y está jugando cada tres días también. Voy a sacar los 15 para descansar un poco. Muchas gracias. Gracias a vos.